En el mar se se ha olvidado, y no he visto algo, porque estás un gran, algo no se ha olvidado, que los internacionales son de las pasiones. Este momento será inolvidable para ti. Estás a punto de ver y escuchar, algo totalmente fuera de sueño. Por favor, no puedo hacer esa canción, y quiero que por favor, llame mi corazón. Ellos han estado en los mejores escenarios de toda la República Mexicana. Han hecho bailar a toda multitud de gente. Tú has bailado, y has cantado sus exiles. Rosas y las pines te regalaré. Rosas y las pines te regalaré. Te regalaré. Hoy se presentan para ti, los internacionales cometas azules. Los internacionales cometas azules. De Mario Rosete. El padre de las naciones, Rosete. Es por eso que te recomendamos abrocharte el cinturón de adrenalina. Porque en este momento, tu corazón palpitará al ritmo de sus exiles. Se ha centrado al mundo musical de los internacionales cometas azules. El padre de la dinastía, Rosete. Bienvenidos. Comenzamos. Muy buenas noches, de católicanos de ustedes. Este es el otro inicio. Estamos muy contentos que ven. Vamos a ver en esta noche, que hermosa. ¿Estamos listos? Vamos a ver en esta noche, que hermosa. ¿Estamos listos? La busco para darle cositas buenas, yo salgo de los y tú, y vivo con ese arco libre, mirando de playa a playa, todas las huellas que dejas tú, mirando de playa a playa, todas las huellas que dejas tú. Me denizo por esta hoja, y vivo con la playa, llego a boca de ceniza, y no encuentro a mi morena. Llego a boca de ceniza, y no encuentro a mi morena. Llego a boca de ceniza, y no encuentro a mi morena. Llego a boca de ceniza, y no encuentro a mi morena. Yo soy el canoero, que reba y reba, que reba y reba Yo soy el canoero, que reba y reba, que reba y reba Buscando la vida, que es mi unidad La busco cuando dale, cositas bajas Yo salgo de los hijos Y vivo con esa ruedilla, mirando de valla en playa Todas las huellas que dejas tú Mirando de valla en playa, todas las huellas que dejas tú Vente mi son bonita un gran Y luego con esta alegría, llego a boca de ceniza Y no encuentro a mi morena Llego a boca de ceniza, y no encuentro a mi morena Brasil y la felicidad, cuando te vas La edición es una venta, como si pasa chuchula Es tu pobre que no vino, es tu pobre que ha ponido Es tu pobre que no vino, es tu pobre que no vino Y se rulla por el que está en la vida Y se rulla por el que está en la vida Y se rulla por el que está en la vida Así, así, así I see you Bueno, ya nos dejaron como planta de arena hasta atrás, ¿verdad? Pero el aplauso para toda mi gente hermosa Para toda mi gente hermosa que en esta noche Gente más linda del mundo Como no es solula, chihuahua, es en esta noche Y queremos ver dónde está la gente más prendida en esta noche Para mi gente hermosa de solucionar Este lado, donde está la gente más prendida ¡Ay, vemos que lúa! ¡Ahí está! De verdad que ya se extrañaba a esa gente De verdad, ya extrañábamos a toda mi gente de Cholula ¿No te tocó? ¿No te tocó? Ahí está, mira, chinga ¿A quién no le tocó ni escoba? Que levanten la mano, gente hermosa No creemos que levanten la mano y se va al disco ¡Ahí está! ¡Vámonos rápido! ¡Vamos, chiquita, porque en esta noche queremos ser la paz y bien chévere! Se llama Y se titula ¡Me estás gustando Chiquitita, dice! ¿Qué pasa? 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 Estas gustando detrás Gustando, tanto detrás Estas gustando detrás Gustando, tanto Gustando, tanto Bueno, muchos queremos recordarles Queremos recordar Queremos recordar muchos temas Queremos recordar cosas Cosas que pasaron aquí En Cholula Para toda mi gente de Cholula Para toda mi gente de San Matías Con mucho cariño Para toda mi gente De todos los incumplacidos Que hacen posible que comentes azules De verdad Seamos un grupo que tocamos Tocamos mucho en Cholula Mucho en Tlaxcala De verdad Nuestra segunda casa ¿Qué voy a decir? Segunda, primera casa De Cholula El aplauso para todos los amigos De Cholula Porque esta noche Estamos bien Adiós a la segunda cosa De Cholula Don Mario Vámonos rapidísimo Coma musicita Porque el tiempo apremia Y queremos que también Ustedes se vayan Casito de campanito Para todos aquellos Que están diciendo salud Ahí está Mesa para uno Cómo no Ahorita vamos a comenzar Toda mi gente Que nos están pidiendo Mesa para uno Rosas sin espinas Cómo no También vamos a comenzar Ahorita vamos a comenzar Toda mi gente hermosa Que nos está pidiendo Las somitas Este tema se llama Se llama Y se titula El cartero Vamos a bailar la música Rigo del sabor Dice Y le dices Olvídate de mí Y le dices Estudio Es lindos de Dios Te cantas a ti Que tú viste De amor Hay que ver El cartero Llevar De esta casa Y le dices Con unidades Con unidades Con unidades Con unidades Por unidades Y le dices ¡Suscríbete! ¿Qué pasó? ¡Suscríbete! 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 Buen sol, mi salva para ti Hoy no espero a nadie, mi amor ya no viene Y jamás vendrá Gracias por ver el video 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 Deja que cierre la puerta y el mar que sobró Te asomaste a dormir Te jodaría, yo te quería o no Te vestirías, cuando te lloran Te visitarías, así yo hace nada Te acuerdas a dormir, como tú eres quien amas Te jodaría, yo te quería o no Te vestirías, igual que yo en azul Te visitarías, así yo hace nada Te vestirías, igual que yo en azul Te vestirías, igual que yo te quería o no Te vestirías, igual que yo en azul ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 El Basketball En popular Y vamos a dejar una chirping disponible para despedirnos y vamos a tratar de la estufa y disminuir y disminuir y disminuir las letras y disminuir vamos a llegar a mi rechazo y todo yo salgo ¿qué es lo que? 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 o poco léelo mi padre de su esposa Kali hoy financió el canoero dice pero son muchas interaccionales interaccionales que el corazón me da aunque a mi amigo no lo he comido con mi cariño en la fe yo haz que el amor ya lo he comido hoy con mi doble nunca todavía mi carita que el corazón me dedo no lo he 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 ¡Gracias! 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 ¿Quieren otra? Bueno... La cumbia... La cumbia para los sonideros... Vámonos... con la cumbia macarena en versión sonidera... Dice así... y todos con la mano arriba, bailan los obreros a ver, ese de no señor y esta noche vamos a bailar, todos con las manos arriba, 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 como dice y ese sentido de sabor, sonido fantasma, sonido hermoso, sonido amaroso, apagoso, apagoso, apagoso de sabor, huepa, hey y ese mundo, chica de qui, clica de qui, clica de qui, clica de qui, lica de erhalten el sabor ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Muchas gracias, nos vemos en la próxima Y recuerden, contrate, contrate con la siguiente profesión Muchas gracias a todos en la próxima, gracias Ahora es un buen gol